¡Ey! 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 ¡Graciop! ¡Graciop! No sabes lo que ves, el milagro del Madrid El jugador divino, un héroe mundial ¡Un verdad! Y este oro, rey del Bernabeu Es el catador, el ladrón del gol ¡Un verdad! ¡Un verdad! ¡Nación! ¡Nación! Pasará la pelota y verás que gola en otra ¡Un verdad! 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 ¡Un verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!